Dime lo demelo mi gente, en verdad, en verdad, oye, no sé si son cosas mías, pero a mí me fascinan los niños y cuando yo voy a Catalía, si me da como una cosa, porque uno, todo ese proceso y todo mi hijo ya tiene nueve años, que Dios me lo bendiga, ahí viene la baby ahora, Catalía está grande, buchúa, saludable, pero ahí la veo como una adolescencia, la niñita, mírala, esa va a ser una empresaria actriz, abogada, ella lo que tiene es seguir los pasos, sus padres seguían eso es lo bueno, que Catalía, tú me entiendes, está bien cuidada, está bien mantenida, tú me entiendes tiene buenos ejemplos, tú me entiendes, las redes sociales, las redes sociales de la vida personal, la vida privada, son dos mundos distintos felicidades para todos los padres, cuiden a sus nenes, es la felicidad más grande que hay en el mundo, bendiciones